Esta es otra canción de mi autoría, un paseo que lleva por título Canto a Dios y a la Paz, con cariño para todos. Si hay alguno que se crea más que Dios, que venga y salga y que dé un paso al frente y que haga lo que le pido en mi canción, por siete días yo le doy siete meses que venga y haga una nueva creación, un nuevo mundo que tenga otra gente y que también haga brillar un nuevo sol, si de verdad es un sabio inteligente y envía a su hijo amor y para el perdón, como vino Cristo a pagar con la muerte y aun el humano no ha entrado en razón, es verdad que somos desobedientes Hoy mucha gente panda en el pecado, haciéndolo malo, se olvidan de Dios pero cuando están tristes y derrotados, si buscan su lado a pedirle perdón y ese Dios tan grande y humanitario, que en vez de castigarlos, les brinda ese amor No te compares, no te iguales a Dios, solo porque te hizo a la semejante a Dios Hoy mucha gente panda en el pecado, haciéndolo malo, se olvidan de Dios Pero cuando están tristes y derrotados, si buscan su lado a pedirle perdón Y ese Dios tan grande y humanitario, que en vez de castigarlos, les brinda ese amor No te compares, no te iguales a Dios, solo porque te hizo a la semejante a Dios Así es la vida y este mundo de Dios, por favor entiende que es el dueño del poder No te compares, no te iguales con Dios, porque lo que hizo nadie lo podrá hacer Hoy le canto esta canción a Dios, y en ella le pido por la paz Para que no se derrame más sangre en mi nación Y estoy seguro que nos va a ayudar, para que limpie todo corazón Lleno de odio, rencor y maldad, para que ya nadie se crea mejor Y en nuestro pueblo reine la igualdad Y mi Colombia sea la mejor nación, que en nuestro planeta se pueda admirar Y juntos como hermanos, vivamos mejor Loco del que se quiera descarriar Hoy mucha gente cuando en el pecado, haciéndolo malo, se olvidan de Dios Pero cuando están tristes y derrotados, si buscan su lado a pedirle perdón Y ese Dios tan grande y humanitario, que en vez de castigarlos Le brinda este amor, no te compares, no te iguales a Dios Solo porque te hizo a las semejanzas de Él Ay, si es la vida y este mundo de Dios Por favor entiende que es el dueño del poder No te compares, no te iguales a Dios Porque lo que Él hizo nadie lo podrá hacer ¡Adiós!